¿Cómo recibir dinero del extranjero en Mercado Pago? Mercado Pago es una de las plataformas de pagos digitales más populares en América Latina. Esta fue fundada en el 2003 por el argentino diplomado como administrador de empresas Marcos Galperin. En síntesis, esta plataforma permite enviar y recibir dinero, pagar compras y manejar cuentas a través de una billetera digital. Si bien la empresa es argentina y otros países de Latinoamérica en los que funciona Mercado Pago, estos son Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Costa Rica y Venezuela, entre otros más. A continuación, te enumeraremos algunas de las plataformas que permiten el envío de dinero del extranjero hacia la aplicación de Mercado Pago. Número 1. Western Union Western Union es una aplicación que ofrece varias opciones para enviar y recibir dinero a través de su red. Se encuentra disponible en su página web, pero también se pueden descargar para usuarios iOS y Android. Dentro de estas, incluye transferencias directas a cuentas de Mercado Pago en países donde esta integración está disponible. Si bien esta plataforma se caracteriza porque permite retirar el dinero en efectivo en sus distintas agencias, también tiene la opción de que los fondos puedan ser depositados en una billetera virtual, siendo el caso de Mercado Pago. Número 2. MoneyGram MoneyGram es otra importante empresa de transferencia de dinero que ofrece servicios similares a los de Western Union. En esta plataforma que está disponible en su web o en aplicaciones de la Apple Store y Play Store, el remitente puede seleccionar la opción de envío a una billetera digital y especificar los detalles de la cuenta de Mercado Pago. En cuanto a la demora de las transferencias directas a cuentas de Mercado Pago, son rápidas, generalmente completadas en minutos. Número 3. Ria Money Transfer Ria Money Transfer es otra opción popular para enviar dinero internacionalmente y tiene presencia en más de 160 países. Ria Money es conocida por sus tarifas bajas y su servicio rápido, además porque permite enviar transferencias a la aplicación de Mercado Pago. Es destacable en cuanto a esta aplicación que su tiempo de transferencia es relativamente corto por no decir inmediato. Sin embargo, debes tener en cuenta que todas estas aplicaciones cobran una tarifa a la hora de enviar dinero. Si bien no suele ser alta, es proporcional al monto que se envíe. Otras aplicaciones que también tienen esta opción de transferencias son Zoom, Felix Pago, Remitly, Intercambio Express, MRAMEX, entre otras muchas más. Y así, llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.